Fidel vive en el corazón del pueblo y su figura cabalga en cada cubano de bien para guiar el futuro de la nación. Matizada por el arte de distintas generaciones y con una fusión de lugareños residentes y foráneos que constituyen íconos de la cultura en la provincia más oriental de Cuba, la gala político-cultural por el aniversario 97 del natalicio de Fidel convocó al pueblo baracuense y constituyó escenario para ratificar identidad con Cuba y su proyecto social. Siempre es un placer inmenso, es una oportunidad y además es un privilegio poder interpretar, poder darle parte del arte que tenemos todos los cubanos en específico que puedo interpretar yo a este pueblo tan conocedor, a este pueblo tan maravilloso de mi amada ciudad de Baracoa. Desde el talento infantil, las puestas en escena condensaron parte de su impronta y revelaron las verdaderas causas que alimentaban la devoción del artífice de la revolución cubana por los niños. El destacado trovador guantanamero Josué Oliva refirió el privilegio de formar parte del elenco invitado a las festividades por el 512 aniversario de la ciudad y cantarle a Fidel por su nuevo cumpleaños desde Baracoa. Estar acá en el homenaje a Baracoa es un amor muy grande que siento y hoy más en la gala dedicada a nuestro comandante Jensio para mí es un gran honor y bueno estaré también en otras actividades dentro del festejo de este aniversario. A la gala por el onomástico 97 de Fidel asistieron las principales autoridades del municipio, así como Javier Leal, hijo del historiador de La Habana Eusebio Leal y los conservadores de las ciudades patrimoniales de Santiago de Cuba y Matanzas junto a otras personalidades de la cultura en Guantánamo. Rolando Legra y José Ignacio Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.